¿Cuál es la perspectiva a la cual aspira justamente la reunión ya cercana en la ciudad del Vaticano del Santo Padre con los presidentes de las conferencias episcopales? ¿A qué nivel estamos y cómo nos encontramos? Al día de hoy no pudiéramos generar una continua negación de que los abusos sexuales en la Iglesia existen, lamentablemente, y que han ocurrido y lastimado estas realidades que han ido palpando día a día en nuestra realidades eclesiales. Con el paso del tiempo hemos visto diferentes situaciones de respuesta que la Iglesia ha dado a lo largo de estas décadas en las cuales ha tenido que enfrentar el problema. Mediáticamente nos hemos encontrado con una situación conflictiva, porque nos hemos ubicado que los medios nos han invitado, exhortado o provocado para abrirnos a la catolicidad de la información. Y es ahí como han comenzado las realidades de información a tocarnos día a día. Hoy, entonces, no podemos negar que el abuso sexual en la Iglesia católica existe, es una realidad que nos lastima y es una realidad en la cual necesitamos implementar un sistema de prevención, ya no sólo de intervención. Como ustedes saben, los medios de comunicación generaron un estudio, particularmente a partir del 6 de enero del año 2002, cuando el estudio especializado de Spotlight en el periódico de Boston Globe, realizó un estudio sobre los casos de la arquidiócesis de Boston. Posteriormente, eso generó una situación en cierta manera conflictiva, porque no nos percatábamos a qué nivel podíamos estar vislumbrando esta misma situación en las diferentes realidades concretas del mundo. El problema del abuso sexual comienza como una realidad que se ve o que se percibe como exclusivamente americana, así comienza. Posteriormente, comienzan otras realidades como Irlanda, Australia, Alemania, hasta que un meta-análisis permite generar que esta situación ha golpeado la realidad entera, la realidad del mundo entero. Es así, entonces, como podemos darnos cuenta que el día de hoy generar un estudio especializado en México nos permite darnos cuenta a qué niveles de nuestro porcentaje global nos encontramos al día de hoy. En octubre del año 2017, en el encuentro con el Santo Padre, con la comunidad científica que está realizando sus estudios a favor de la prevención del abuso, se realizó un encuentro sobre la dignidad del menor. Se nos actualizaban estadísticas donde señalaban que el abuso sexual de menores en la Iglesia católica oscilaba del 3 al 5 por ciento, realidad que nos ponía a la par con los judíos y con los musulmanes y nos ponía por debajo de las sectas pentecostales. Esto vale la pena señalarlo también porque pareciera que la realidad de la pedofilia hoy se percibe como exclusiva del sector católico. Lamentablemente, el porcentaje más alto del abuso sexual se lleva a cabo en el ambiente familiar. Del 65 al 75 por ciento se vive el abuso sexual en el ambiente incestuoso. Es el incesto justamente este tipo de realidades las que han golpeado la realidad familiar y las que ha puesto de frente a nosotros una realidad en ocasiones insuperable. Hoy palpamos, México concretamente padece el primer lugar a nivel mundial de abuso sexual de menores. Señalo este porcentaje a nivel social, lo que no significa a nivel eclesial. Esto ubicaría justamente que llegamos a tener desde el año 2016 hasta hoy porcentajes donde continuamente han ido golpeando las estadísticas tan altas donde esta realidad del abuso sexual en el ambiente familiar es ya una situación conflictiva. Realizar con ustedes este estudio tiene como finalidad saber qué es lo que hemos pasado al menos en este 2018 para preguntarnos qué podemos esperar como iglesia en la cumbre internacional por celebrarse la siguiente semana. Al menos en este 2018 vimos la nutrida noticia, la constante noticia en encabezados en medios periodísticos y digitales sobre el abuso sexual de menores perpetrado por sacerdotes católicos. De manera que la presente exposición pretende entonces justificar lo que sólo en este año 2018 hemos tenido que padecer. Muy bien. El primer punto es invitarles a que hagamos un ejercicio de hemeroteca juntos, el cual llega a tener la finalidad de… ahí está listo… de analizar los escándalos mediáticos que se dieron durante este año 2018. Asimismo, hemos señalado que actualmente se han podido enfocar el problema de los abusos sexuales no como un acto puramente sexual, sino como un elemento de una falla estructural. Eclesialmente estamos comenzando a dar el paso donde nos damos cuenta que si quisiéramos como Iglesia analizar seriamente el tema de los abusos sexuales de menores, tenemos que darnos cuenta que no solamente es un acto sexual realizado hacia una persona, sino que este acto sexual nos permite realizar un análisis, que es el metanálisis estructural, donde podemos darnos cuenta la falla estructural que se realizó a partir de una situación como esta. De manera que esto nos permite analizar el sistema para darnos cuenta qué es lo que alrededor del acto sexual llegó a permitir un fallo, qué es lo que actualmente a nivel eclesial ha permitido que situaciones como estas se encuentren golpeando desde distintas realidades. Sugiero que hay cuatro elementos que evidencian este fallo estructural. Algunos han sido mencionados por el Papa Francisco, otros por otros autores, otros los incluimos aquí por parte de nosotros. Ubicamos el elemento de la corrupción. Si queremos hacer un análisis de la falla estructural, tenemos que darnos cuenta que para que estos elementos perversos, estos actos sexuales particulares, se hayan cometido en la iglesia, tendríamos que hacer el análisis también del índice de corrupción que podemos estar viviendo en la institución. Asimismo, analizar la inconsistencia ética en su liderazgo. Particularmente, vemos a la Iglesia de Chile que pudiéramos hacer un análisis concreto sobre esto para señalar cómo una realidad en el episcopado chileno ha puesto vulnerable la credibilidad de los jerarcas y justamente por la inconsistencia del liderazgo ético. El liderazgo ético consiste en que hay una congruencia de las autoridades en la palabra y en la acción. Entonces, cuando hay una incongruencia en la cual podamos expresar o manifestar que estamos haciendo algo que en la realidad no se hace, entonces lo que señala es una inconsistencia ética, porque se dice hacer algo que en realidad no se está haciendo. Asimismo, se hablan de las llamadas colusiones perversas. Colusiones perversas significa que hay realidades de relación que tienen una finalidad francamente perversa. Casos, por ejemplo, puede ser el de Fernando Caradima y el de Marcial Maciel, que generan relaciones con personas particulares aliadas al poder con la finalidad de obtener una finalidad que les ayude a escalar o a generar una contención perversa donde cualquier persona con una situación de sociopatía, por ejemplo, o de perversión pueda construir un lamentable imperio del cual ya lamentablemente ya nos hemos ido dando cuenta de estas situaciones. La cuarta, analizamos un cierto proselitismo ideológico. ¿Qué significa esto? Que si analizamos las cartas del ex nuncio Carlos María Viganó, nos damos cuenta que el tema de los abusos sexuales ha dejado de ser un tema de expectativa de prevención de los menores y se ha convertido hoy en una situación que fragmenta, polariza, escinde una ideología. De manera que entre más polarizada se encuentre la ideología, pone justamente en medio la agresión de una para con la otra. Recordarán que la primera carta del ex nuncio al Papa Francisco le exhortaba a que justamente él dimitiera ante esta situación y justamente era por reclamarle que no había hecho las cosas que como pontífice debía haber hecho por la iglesia. Sin embargo, con el paso del tiempo y con el paso de las cartas hemos estado viendo la insistente polarización de la ideología que el ex nuncio ha puesto. De manera que si nos preguntamos delante de las cartas dónde se encuentran las víctimas o qué finalidad tiene para protegerlas, vemos un ausentismo muy claro. De manera que, o dicho de otro modo, no hay en concreto una atención concreta hacia las víctimas de parte del ex nuncio hacia las víctimas. Quisiera señalar algunos casos del panorama mundial del año 2018. Cuando señalaba al principio la intención de hacer con ustedes una síntesis de hemeroteca, era una síntesis de acontecimientos sobresalientes de este año 2018 para ubicar qué situaciones pueden estar golpeando a nuestra iglesia y que ponen de frente el panorama que está sucediendo. El primero es ubicar la visita que realizó el Santo Padre al país de Chile, enero del año 2018. Así comenzó el año justamente. Ustedes saben que finalizando esta visita pastoral, el Santo Padre solicitó que detuvieran el coche para agradecer a los medios de comunicación por la cobertura. Cuando se desplaza con ellos, los medios de comunicación le vuelven a reiterar. Santo Padre, la comunidad de Osorno está muy lastimada porque no ha dado usted ninguna declaración al respecto. Y la poco atinada respuesta del Santo Padre en ese momento fue, yo no tengo ninguna prueba que hacer. El día de mañana que tenga alguna prueba, podría yo realizar algo hacia ello. Fue tan poco acertada su expresión que el cardenal Sean O'Malley, el cardenal de Boston y el prefecto para la Comisión de la Protección de Menores, señaló que es muy lamentable haber escuchado esa respuesta del Santo Padre, sobre todo porque para una víctima no hay mayor prueba que su propio cuerpo. Y dos, sí se contaba con las suficientes evidencias para poder generar un juicio al respecto. Esto vino a poner, si había un dique que sostenía a la jerarquía de Chile y a la comunidad chilena, esto fue algo que rompió el dique y que con ello se generaron situaciones muy concretas que tienen que ver, por ejemplo, con el envío de los dos comisarios, Monseñor Chicluna, Jordi y Bertameu, a Chile para atender a las víctimas, de las cuales generaron un estudio de más de dos mil cuatrocientas hojas, folios, en los cuales ellos en el estudio y en el conocimiento de las víctimas iban captando los testimonios y a partir de ellos se generó el estudio entregado al Santo Padre y por lo tanto la petición del Santo Padre que la comunidad, que la Conferencia Episcopal Chilena fuera a Roma para comenzar a hablar sobre esto. Finalizada la reunión, como ustedes saben, la Conferencia Episcopal puso sus cargos pastorales al servicio del Santo Padre para que dispusiera a él de aquello que pudiera ser de mejor manera. Es así como a partir de esto hemos visto esta desorganización progresiva de la Iglesia chilena a nivel jerárquico, porque si lo vemos a nivel laical, vemos que se ha generado el primer sínodo laical en la historia que lo hizo justamente la Iglesia de Chile recientemente. Viene el segundo caso, que es el del ex cardenal McCarrick, el ex cardenal americano, que justo hoy amanecimos con la noticia que al parecer un medio de comunicación señala que parece que el día de mañana se va a dar la dimisión del Estado clerical. Entonces, esto para señalar que el caso McCarrick ubica al primer cardenal expulsado del colegio cardenalicio por un aspecto de índole sexual, porque es el segundo, mientras que el primero fue por un aspecto político, este corresponde al aspecto sexual. Es así como vemos que el ex cardenal es expulsado del colegio cardenalicio y todavía hoy estaremos a la expectativa de la noticia, si esto ocurre o no ocurre, el día de mañana la dimisión del Estado clerical. Vemos las ya mencionadas cartas del ignuncio Carlos María Viganó, al día de hoy son cuatro que han evidenciado las cuestiones vulnerables que se encuentran dentro de la iglesia, en concreto el tema de la homosexualidad que ha marcado mucho con las cartas referidas al Santo Padre, evidenciando, por ejemplo, en concreto las colusiones que se generan dentro de la congregación de los obispos, evidenciando al cardenal Mark Ouellet. Apareció el informe de la Fiscalía en Pensilvania. Es el primer informe de la Fiscalía de Estados Unidos, apareció en el año 2018. Actualmente estamos esperando el informe de la Fiscalía de Nueva York. Esto, como nos hemos percatado, nos hemos dado cuenta, actualmente están a la expectativa de que el informe de la Fiscalía de Nueva York aprobando una nueva ley sobre la infancia generaría lo que el mismo Cardenal Dolan ha aceptado como la catacombe en la iglesia de Nueva York. Incluso en otro reportaje habló de la catástrofe que pudiera ocurrir en la iglesia de Nueva York, sobre todo si aprobada esta ley, se amplía la prescripción de la misma. Viene la renuncia del arzobispo Philip de aquella diócesis de Adelaida. Posteriormente viene el informe elaborado por la Conferencia Episcopal Alemana que sale a la luz una vez que es plagiado y luego son dos medios periodísticos europeos quienes dan su publicación sin antes haber generado una seria reflexión la conferencia alemana al respecto, ni haber sido entregado el informe en las víctimas, como se había dicho. Sin embargo, estos dos medios llegaron a hurtar el informe y lo publicaron. Hemos visto la dimisión de algunos obispos chilenos y de Fernando Caradima también. Fernando Caradima, el representante de los actos perversos contra menores de la iglesia chilena, más fuertes. Esto ubicaría también que la situación de la credibilidad en la iglesia chilena también ha puesto en crisis a la comunidad laical. Por poner un ejemplo, en la diócesis de Roncagua, una diócesis con más de 30 sacerdotes, fue localizado un grupo de colusión perversa o lobby, llamaríamos así también, donde había participación de sacerdotes que generaban abusos y algunos abusos sexuales contra menores, inconductas sexuales, etcétera. De manera que en Roncagua fueron expulsados 14 sacerdotes, denominado este lobby como la familia. Estamos hablando casi del 50 por ciento de la diócesis de Roncagua que se quedó sin sacerdotes. Vemos por último, en caso concreto aquí en México, el caso del padre Meño en la ubicación de Coahuila, como aquella situación de un rector de seminario que abusaba sexualmente de seminaristas menores. Esto para ubicarnos, que fue un ejercicio que en México estuvimos recibiendo noticias sintéticas de lo que en este año sucedió y que nos hace preguntarnos a qué nivel estamos y hacia dónde queremos ir, hacia dónde aspiramos y qué es lo que más sigue después de esto. Como ustedes saben, actualmente queda pendiente la sentencia dirigida al cardenal George Pell, que en caso de confirmarse sería, hasta el día de hoy, la persona de más alto liderazgo en nuestra Iglesia Católica en estar involucrada en un tema de abuso sexual de menores. Hemos visto que los casos que el mismo tema del abuso sexual de menores ha llevado como una lógica. Empezamos, llamémoslo coloquialmente o vulgarmente así, con una primera fase que es una situación de abuso sexual por parte de clérigos o del bajo clero, diríamos así. Posteriormente, los escándalos ubicaron al alto clero, llamémosle obispos, nuncios, cardenales, personas que generaban una buena reacción y una buena participación en la Iglesia Católica. Y hoy estamos entrando a la tercera fase, que es el análisis del abuso sexual en la formación. El tema en concreto en México sobre el abuso sexual de menores en la formación es un tema en el que nos tenemos que empeñar con mucha delicadeza, porque es una situación que está pasando y que debemos ponerle mucha atención. Aquí mismo hemos visto la entrada de este nuevo estudio que se está haciendo sobre el análisis del abuso sexual hacia las religiosas. Entonces, estamos en esta tercera fase donde ahora llegamos a preguntarnos cuáles van a ser las perspectivas también de análisis de discernimiento en el cual, en el tema de la formación sacerdotal y de la vida consagrada, tenemos que apuntalar también por ahí. Con todo esto, a los primeros 15 minutos de la exposición pienso que es muy válido que se nos genere un síntoma. En clínica, especialmente en la psicología de la comunicación, hablamos de la infoxicación. La infoxicación significa ya paralel, ya basta. Fue demasiado para haber escuchado en los primeros 15 minutos de nuestro encuentro de cuatro días. Una noticia, otra noticia, otra noticia. Quien pretenda seguir el ritmo del abuso sexual de menores en la Iglesia Católica, podemos darnos cuenta que las noticias que podemos recibir vía internet, lo estamos recibiendo en cada momento. genera este fenómeno de la infoxicación. ¿Qué cosa es? Perdón. ¿Nos podemos regresar una, por favor? ¿Qué cosa sería la infoxicación? Sin duda, encontramos que la información sensibiliza. Paradójicamente, el estudio de Boston Globe se genera el 6 de enero del año 2002, el día de la manifestación del Señor. Y es justamente percatarnos que la información sensibiliza con la realidad, nos adentra a ella y, por otro lado, permite realizar un juicio concreto de la realidad y de los actos mismos. Incluso, podemos percatarnos que la necesaria labor mediática nos abrió a la catolicidad de la situación de información en donde vemos que la Iglesia ha sufrido una convulsión estructural. Esto, sobre todo, debido a los lamentables resultados que hemos sido testigos de ello. es una hacia adelante, por favor. Otra más. Una más. Bien. Entendemos infoxicación como una sobrecarga de información y, por lo tanto, es conocida también como infovecidad. Es esta infovecidad o esta infoxicación consiste en el estado de poseer demasiada información sobre un determinado tema. Por eso, esta compleja saturación de nueva información muchas veces genera la incapacidad para procesar la información que tenemos de frente. Pienso que uno de los retos para la cumbre en días ya cercanos tendrá que ser la sana digestión de la información que actualmente tienen las personas, me refiero a los presidentes de las conferencias episcopales, sobre este tema. Porque si quisiéramos hacer un desarrollo continuo sobre la carga de información que tenemos, pienso que no nos daría el ritmo para ir generando una sana digestión de lo mismo. Hablamos dentro de la infoxicación de una frustrada metástasis. Esta metástasis informativa significa que estamos centrándonos ya en el tema chileno y del tema chileno nos adentramos en el tema de la jerarquía y en este punto empieza a salir el tema de los maristas y empieza a salir el tema de otra diócesis y nos llega a trasladar con la situación de Sanqueta en Argentina. Entonces, si pretendemos pensar que hemos absorbido la información concreta de una realidad, vivimos la frustrada metástasis que cuando estamos atendiendo la digestión de una situación problemática están ya otras alternativas alrededor de ello. esto aparte evidencia el vertiginoso suceso de internet que ha hecho del ámbito social voceros ambulantes. Si sucede un acto sexual en cualquier parte, si sucede un accidente en cualquier situación, cualquier persona con su teléfono se convierte justamente en un vocero ambulante. Quisiera que analizáramos cuatro consecuencias que hemos tenido al día de hoy y cuatro consecuencias con las cuales el Santo Padre se va a encontrar con los presidentes de las conferencias episcopales. He denominado catatónica, alexitímico, legalismo y coprofílico a estas cuatro patologías de la información y analizaremos una quinta que tiene que ver con la patología de la voluntad. Quise analizar este punto junto con ustedes porque creo que en el ámbito en el ámbito en el que se desarrollan ustedes en ocasiones puede ser una constante tentación estar siendo afectados por unas realidades como estas. Analicemos la catatonia en primer lugar. Vemos que el catatónico para empezar la catatonia es un síntoma de la psicosis particularmente en concreto le pertenece a la esquizofrenia. La esquizofrenia catatónica que se experimenta en porcentajes muy bajos pudiéramos expresarlo analógicamente como un apagón y la catatonia sería como este apagón neuronal donde la persona se queda en una posición estática sin una posibilidad de fluir, sin una posibilidad de funcionar. En la catatonia dentro del ambiente de la iglesia dentro de los tribunales dentro de las situaciones donde podemos encontrar la reacción de algunos jerarcas de frente a esta situación vemos a aquellos perplejos servidores eclesiales en quienes el escándalo sexual sólo llegó a provocar el congelamiento de sus acciones. Es cuando una situación de escándalo de abuso sexual llega a oídos del obispo llega a oídos de alguna persona con un liderazgo dentro de la congregación o dentro de la diócesis y la persona genera un congelamiento de la acción. Por eso el avasallamiento del miedo obstaculiza la acción. La persona es avasallada por el miedo no puede reaccionar pero sobre todo comienza a preguntarse qué puedo hacer para que esto no produzca escándalo de manera que la víctima queda a un lado y empezamos a fijarnos a centrarnos en el tema del escándalo. Si nosotros nos hacemos escandalocéntricos nuestro servicio va a estar en función solamente de hacer un apagafuegos eclesial estar tapando el escándalo. Benedicto XVI es el que nos liberó de esta angustia cuando nos dice no le tengamos miedo a hablar del tema del abuso sexual como este eclipse de la evangelización y que es un escándalo concreto que la iglesia está viviendo hoy. Además que es la segunda crisis histórica en la iglesia después de la reforma de Lutero que estamos desarrollando al día de hoy. De manera que estamos delante de esta segunda crisis que implica de nosotros el conocimiento porque es la misma falla estructural generada en aquella situación de la reforma de Lutero es la misma falla estructural que estamos analizando hoy. Situaciones que tienen que ver con el clero el encubrimiento la situación que tiene que ver con los padecimientos que se estaban viviendo. Entonces aquí vemos cómo se ha dado esta situación y esta realidad que nos ha avasallado. El miedo es la característica principal de todo servidor catatónico. El miedo es la principal característica de todo obispo con síntoma catatónico y es aquí cuando vemos que en algunas situaciones eclesiales hay obispos que prefieren congelarse por la acción o intentar apagar el escándalo a través del contacto con los medios sin que tenga una finalidad de acción hacia la víctima y hacia el victimario. Quisiera especificar desde este momento que es muy importante nunca deshumanizar al victimario. El victimario no deja de ser para nosotros una persona y así como la dignidad del cuidado y la atención la merece la víctima así también el victimario. El victimario no deja de ser una persona para nosotros. De manera que plantearnos la posibilidad de atender poniendo a la víctima en el centro este es el principio de Benedicto XVI que se llega a proponer la víctima en una atención integral analizamos el contexto pastoral que le llamamos co-victimización es decir la familia la parroquia las personas que fueron afectadas debido a esta situación. Sería entonces una incapacidad estratégica de reacción y de prevención el catatónico obviamente no prevé y menos reacciona. Hay tres protocolos que sugerimos en CEPROME continuamente que cada diócesis cuente o que cada congregación llegue a tener dentro de sus estatutos. El protocolo de prevención que es el principal que tendríamos que manifestar porque es el que manifiesta nuestra espiritualidad eclesial al respecto es el que habla que la prevención no es un código de conducta sino es una manifestación de nuestra espiritualidad eclesial. El segundo el protocolo de intervención es decir cuáles van a ser nuestros modos de ejecutar las situaciones que pusimos sobre nuestras realidades concretas y qué es lo que tenemos que hacer en función de esto cuáles van a ser los pasos a seguir concretamente y que todo feligrés de esta diócesis tendríamos que conocer y tercero el protocolo de reinserción porque si bien han sido pocas las falsas denuncias pero hay y siempre es importante también que la diócesis sepa cómo va a generar esta la restauración de la buena fama de aquella persona que ha sido falsamente acusada entonces en este sentido el catatónico opta por no generar una sana reacción al respecto pero tampoco una sana prevención de la misma situación genera un síntoma que es catatónico que se le llama la catalepsia qué cosa sería la catalepsia la pérdida voluntaria y involuntaria de la movilidad y de la sensibilidad del cuerpo esto lo vemos cuando cuando tenemos a personas sean los obispos superioras superiores o las personas responsables de recibir a las víctimas con el más mínimo nivel de sensibilidad un caso concreto que que suelo contar porque creo que enfoca mucho la catalepsia es de un obispo mexicano que que recibe a una víctima y la víctima la recibe en el pasillo de la curia con la expresión qué quieres y le dice la víctima monseñor con mucha pena vengo a decirle que el sacerdote fulanito de tal abusó sexualmente de mí el obispo la voltea a ver y le dice qué esperabas con lo bonito que estás qué esperabas entonces esta es la catalepsia es la insensibilidad que tenemos para atender este tipo de casos hemos insistido mucho y en el equipo nacional para la protección de menores se llegó a tocar ya este tema que los obispos también estén capacitados para recibir a los menores y que los obispos también estén capacitados para recibir a las víctimas porque la sanación comienza con la escucha la sanación comienza con el encuentro la sanación encuentra con nuestra que para nosotros en verdad sea una prioridad y es una prioridad integral no es una prioridad de escándalo por lo tanto si no hay sensibilidad menos habrá movilidad menos habrá respuestas a ejecutar en una situación como esta por eso quisiera enfatizar este punto no sólo es escándalo el abuso sexual sino los mensajes que transmitimos con nuestras acciones o nuestras inacciones si nosotros dejamos de hacer algo que debimos de haber hecho eso en concreto es un tema de escándalo que justamente genera en nosotros una situación de catatonia un caso concreto en México otro obispo que no quiere remover a un victimario que está en una casa de formación de menores bajo el presupuesto de que si lo mueve esta persona va a huir del país entonces significa que el seminario menor actualmente es la cárcel donde está el victimario y sigue estando en contacto con las víctimas entonces llegamos a pensar hasta qué punto nosotros tenemos el presupuesto o pensar que necesitamos apostar por una situación integral en este sentido vemos la catatonia en los primeros casos ochenteros a nivel internacional que se generaron en particular vemos con con la falla de liderazgo del cardenal Bernard Law que justamente en la arquidiócesis de Boston permitió que hubiera sacerdotes y clérigos con situaciones particulares donde generaran estos escándalos o situaciones que se pudieran cada vez ampliar más y más entonces veríamos aquí que el caso del cardenal Bernard Law es una evidencia también para nosotros de la catatonia que puede existir sobre todo por ejemplo ubicando el caso del padre John John Hogan que es un caso muy particular de la arquidiócesis de Boston donde este fue capaz de abusar de más de 130 víctimas lo que no significa más de 130 casos sino más más entonces una situación como esta genera que haya una situación de más escándalo cada vez la catatonia se nutre de la alucinación negativa qué cosa qué cosa podemos entender por alucinación negativa en clínica salud en clínica entendemos alucinación como una impresión añadida a la realidad vemos cosas escuchamos cosas sentimos cosas que no son reales aquello que tiene que ver con los sentidos entonces una alucinación es algo que nosotros le añadimos a la realidad cuando decimos alucinación negativa significa que algo evidente pretendemos ocultarlo es decir algo que está sobre la realidad nosotros queremos eliminarlo de la misma por eso la alucinación negativa fue la primera respuesta que dio la iglesia al tema de los abusos sexuales de menores basta recordar algunas declaraciones que dieron por ejemplo el cardenal Maradiaga cuando señalaba que el tema de los abusos sexuales de menores era una persecución de los medios de comunicación quienes representaban al nuevo Nerón contra la iglesia hoy obviamente ha resarcido aquella expresión sobre todo cuando ya los casos llegaron a Tegucigalpa posteriormente viene otra expresión del entonces cardenal responsable del dicasterio para la congregación del clero que señalaba que no existía el abuso sexual en la iglesia católica que era solamente un tema de difamación y fue por esta participación de este cardenal colombiano que el entonces cardenal Ratzinger solicita que el tema del abuso sexual sea una situación que se lleva a la doctrina de la fe y ya no a la congregación para el clero esto pone en evidencia que la primera situación en nuestra iglesia la primera reacción que tuvimos que la pudo haber vivido cualquier persona de nuestra iglesia hasta un papa puede ser justamente una insistencia de alucinación negativa es decir de un constante intento por evitar que esto sea una realidad o de ocultar o de negar que esto exista nosotros vivimos en la alucinación negativa cuando nosotros pensamos que estas cosas no pasan en nuestra diócesis o cuando creemos que nunca van a pasar y creo que no porque se dé a granel o no porque se den en grados muy abundantes pero creo que hablaría mucho de la seriedad de nuestro trabajo el que estemos listos para cuando este tipo de casos sucedan o que estemos listos para generar una campaña de prevención para remediar que este tipo de casos nunca más vuelvan a suceder en nuestra iglesia con esto generamos entonces un análisis a partir de esta realidad de la alucinación negativa donde decimos nosotros podemos caer en varios riesgos de la alucinación negativa por ejemplo en un obispo cuando se conforma con el cambio del sacerdote abusó sexualmente en un lado y el obispo la única reacción que tiene es cambiarlo de un lado al otro pensando que harían del sacerdote piadoso del sacerdote perverso una seta piadoso es decir que en el hecho de desterrarlo a las parroquias castigo de cada diócesis vulgarmente conocidas en ocasiones así harían de este sacerdote la insistencia continua de trasladarlo para alejarlo pensando que el retiro generaría como una reestructuración mental tendríamos que ser muy claros el perverso entre más lejano está más peligroso es entonces entre nosotros generar este tipo de estrategias de cambios continuos pues no son sino solamente una atención de lo que pudiéramos tener como riesgo en el obispo también se da esta situación cuando se cambiaba perdón ahí está cuando admiten a foráneos por el llamado favor episcopal es decir cuando un sacerdote cuando un obispo en situación de una una crisis vocacional por por ausencia de clero se pone a admitir a sacerdotes venidos de cualquier congregación o venidos de cualquier diócesis sin previos informes cuánto daño ha hecho a las diócesis los favores episcopales por aceptar a sacerdotes venidos con una agenda y una situación una agenda de casos de abuso y una plataforma mental de situaciones de perversión tan concreto y que vemos que por este favor episcopal el caso salta en otra diócesis y los lastimados son el presbiterio y los lastimados son el clero en muchas diócesis de méxico con una situación muy lamentable de números de presbíteros la constante es que preferimos ser menos o ser pocos a que se admita a cualquier sacerdote obispos con esta situación que elevan el filtro elevan el filtro de selección hacen y ponen en riesgo a la diócesis continuamente con este tipo de admisiones asimismo es cuando un obispo ordena sujetos sin vocación cuando en concreto están comentándole el equipo formador al obispo que no es prudente que no conviene abusar que no conviene ordenar de esta persona que ha abusado sexualmente de menores y el obispo con un síntoma de autoritarismo lo ordena esa es alucinación negativa particularmente en México también tenemos un caso donde el equipo formador había expulsado a un seminarista este seminarista por llegar a practicar actos sexuales con menores en la zona rosa de aquella diócesis donde él mismo llegaba a practicar y a prostituirse él mismo en la zona rosa el equipo formador con los papeles en mano solicita la expulsión lo expulsan pero este candidato al sacerdocio era de las personas más allegadas a ese arzobispo y entonces lo que hace es mandarlo a una institución para que finalice sus estudios teológicos posteriormente al regresarlo a la diócesis el presbiterio hace una carta por unanimidad donde esté en contra de la posible ordenación de esta persona y el obispo lo que hace es en el diálogo con el otro pedirle este favor episcopal de que esta persona se traslade a esa diócesis en aquella diócesis llegó a tronar el escándalo justamente cuando volvió a hacer una repetición como esta alucinación negativa se da también en el presbiterio cuando la gente nos advierte que el sacerdote de al lado de la parroquia el decano lo que sea está abusando sexualmente de un menor en el presbiterio también podemos ir pensando que la simetría es natural no es natural la simetría y con esto quiero quiero señalar que no es natural el hecho de señalar que un párroco se esté llevando continuamente a los monaguillos en su camioneta o que se lleve o que se lleve de vacaciones a menores otro caso y voy a terminar con esto otro caso en México es de un sacerdote que al que le facilitaron un tiempo compartido en un hotel él se lleva a dos personas que es la mamá de la víctima y la víctima poniendo a la mamá a hacer mientras la comida en el departamento de ese hotel de tiempo compartido bajó con la niña a la alberca dentro de la alberca está cometiendo el abuso sexual las cámaras detectan hablan a la policía y se da la situación de escándalo dentro de la alberca sin saber que era sacerdote y aquí la frustración de la dueña que le decía al padre ¿cómo es posible que usted haya traicionado la confianza de pensar que esto estaba a disposición suya pero cuando me decía que venía con otros dos yo pensé que con otros dos sacerdotes no es natural que un sacerdote salga exclusivamente en sus vacaciones con menores es más no es natural que un sacerdote se lleve a peregrinación a unos menores entonces en este sentido tenemos que llegar a tener generar códigos de conducta entre nosotros donde sepamos qué es lo que debemos y qué no es lo que debemos de hacer se nos acabó el tiempo muchas gracias y y Gracias por ver el video.